Muchas gracias por seguir con nosotros, 11 horas con 40 minutos, establecemos contacto con Nathalie Villalobos desde el Centro de Concepción para una noticia que se relaciona con el deporte también y una institución antigua y muy querida de la zona. Nathalie, ¿cómo te va? Sí, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Se trata de una noticia positiva que claramente engloba al fútbol, más bien a un equipo completamente histórico reconocido acá en la región del Bío Bío, me refiero a Arturo Fernández Sevilla y tiene que ver con su gimnasio porque fíjate que durante esta jornada ya se firmó precisamente la concesión del ex gimnasio Tijeder para que entonces sea ocupado por cinco años para entonces este equipo y quién va a conversar con nosotros porque asistió precisamente a esta ceremonia. Es el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente estamos siendo testigos de esta entrega de bienes nacionales a la Corporación Arturo Fernández Vial de esta concesión de uso gratuito por los próximos cinco años en donde históricamente estuvo el gimnasio de Chile Deporte y que desde hace ya un año y medio lo tiene la Corporación de Arturo Fernández Vial. Nosotros hemos ayudado como municipios, por ejemplo, a retirar todo el escombro y la basura que durante años se acumuló principalmente desde el terremoto de febrero del 2010 más de tres toneladas sacamos de acá. Hemos ayudado en todos los procesos administrativos, en todo el ordenamiento también legal que tienen como corporación y que lo han hecho de buena forma. Así que ahora acompañando al subsecretario de bienes nacionales en esta entrega, como digo, que permite en primer lugar un reconocimiento al club más antiguo de la ciudad, ¿verdad? Con toda una historia, con más de 100 años. El segundo lugar y el segundo objetivo de esta entrega de Concepción permite recuperar un espacio deportivo para los habitantes, no solo de Concepción, sino que de la provincia, de la región y del país. Y en tercer lugar, que además se genera este círculo virtuoso entre el mundo público y el mundo privado, donde el mundo público entrega este espacio para que una institución la pueda administrar, le pueda dar un buen uso y donde todos y todos somos beneficiados. Alcalde, lo voy a dejar con este detalle, por cierto, que ahí ya nos ha entregado. Sabemos que tiene que volver a la ceremonia, así que lo liberamos. Muchas gracias, porque claro, la ceremonia se está justamente desarrollando. Ahora se acaba de hacer la firma, pero lo cierto es que están las autoridades allá adentro de un gimnasio completamente renovado, pintado, que tuvo efectivamente la participación de gran parte de los dirigentes, de los socios de este club. Y que fíjate que durante el año pasado seguían trabajando pese, bueno, a la pandemia, pese también a lo ocurrido con el estallido social. Pero esto no ha sido un impedimento para entonces contar con este gimnasio con una cara completamente renovada, que viene también entonces a entregar servicios a la comunidad, a los niños, por ejemplo, para poder también desarrollar otro tipo de actividades que, si bien se ligan al deporte, se ligan también al tema social. Es una noticia entonces completamente positiva que cuenta también con la visita, llegó durante esta mañana el subsecretario de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado, con distintas autoridades entonces de acá de la región. Me refiero, bueno, lo veíamos en pantalla al alcalde, también a la Ceremi de Bienes Nacionales, y por cierto, lo acompañaba también la gobernadora subrogante, quien está entonces también acompañando en todo este proceso, que viene a marcar un hito que era bastante esperado, por cierto, también para aquellos que forman parte de este club, y que como ya ahí también escuchábamos, es entonces una concesión de uso gratuito por entonces al menos cinco años, Francisco. Sí, estamos revisando imágenes de cómo quedó este gimnasio, Nathalie, luego del terremoto, abandonado prácticamente, con muchos escombros, se produjo un trabajo importante de limpieza. Yo recuerdo que alguna vez fui a reportear ahí, es amplio el lugar, es como, la gente afuera no tiene idea, muchos de ellos, de lo que hay allá abajo, y hay salones, mini canchas, es un espacio que había que recuperar en la ciudad, porque estaba botado, y qué mejor que hacerlo con Arturo Fernández Vial, que es un equipo que se salvó de, no, corrijo, no se salvó, tuvo una gran campaña, estuvo a punto de ser campeón y de subir a la primera B, sigue en segunda división profesional, sigue siendo profesional, y va a necesitar un espacio para el trabajo de sus futbolistas, también de las nuevas generaciones de deportistas, como vemos en imágenes también, algunas niñas, algunos jóvenes. Vialino va a ser este centro ex-Digeder, Natalie, tiene mucho, mucho año ese centro ahí abajo. Imagínate, de la Digeder. Así es, mucha historia, y es por eso que también lo reciben, ¿no?, con este sentimiento, con esta alegría, con mucha emoción, porque también habla de un esfuerzo, de un trabajo mancomunado, por parte de los socios, por parte de los dirigentes, por parte de quienes efectivamente conforman este club. Fíjate que nos contaban como dato que, claro, la pintura, todos se reunieron precisamente para pintar, entonces estas paredes de negro, los colores característicos de este equipo, pero fíjate que la cancha, el piso, estas palmetas, también fueron puestas con mucha dedicación, lo que sin duda les tomó también bastante tiempo, y es por eso que entonces se recibe de muy buena forma, muy emotivo, porque como todo ya lo señalaba, entonces viene a entregarles una nueva cara a este espacio, que sin duda va a traer beneficios, tanto para las generaciones que están practicando el deporte, como también para todas esas obras sociales que yo también te comentaba. Una ceremonia que está perseguida por las distintas autoridades, pero que también llegaron distintas figuras del fútbol, no llegó Arturo Sangüez, así es lo que quiere saber, pero sí llegaron otros representantes precisamente entonces de este equipo, también mujeres, estas pequeñas que llegan también entonces a presenciar esta nueva casa. Sí, hay que mencionar que esto se preparó con tiempo y la organización fue muy mala, esto debió empezar a las 11 de la mañana, la verdad es que nos preguntan, hay harta autoridad que quiere salir por TVU, evidentemente somos el único medio que está en vivo, en terreno todos los días, pero esto empezó con un atraso, un atraso grande, recién están empezando una ceremonia que debió comenzar a eso de las 11 horas, evidentemente que abajo no podemos estar por un tema de señal, y logramos tener la palabra del alcalde a la pasada. Nos quedamos con lo que hay de fondo, el beneficio para Arturo Fernández Vial, evidentemente que vienen nacionales, es de gobierno y también los vialinos agradecen esta concesión, el municipio también tiene parte de esto, pero lo más importante es el trasfondo, el beneficio para el club aurinegro Nathalie Villalobos, así que vamos a estar pendientes de en qué se va a ocupar, ya nos gustaría ir a ver cuando ya estén los deportistas ahí adentro en alguna oportunidad, preparándose para la otra temporada. Claro, lo vamos a dejar pendiente entonces, insistir que no pudimos ingresar como tú lo decías por temas de señales, por eso que hicimos todo lo posible para efectivamente llevarle la información a ustedes a sus casas desde acá afuera. No te preocupes Nathalie, ya te esperamos más adelante, pero en el tenis. Así que lo dejamos hasta acá con esta noticia importante de todas maneras para Fernández Vial. Muchas gracias Nathalie. Bueno Francisco, nos vemos.